Antes teníamos problemas de comunicación. La ayuda definitivamente es aliosa y el tiempo se ha cortado totalmente. Es para nosotros importante porque nos permite tener una mejor comunicación. Nos ayuda mucho a poder manejar el tema de comunicación virtual y de poder agilizar la documentación, porque el Internet definitivamente ayuda a que nosotros podamos entrar también a los correos electrónicos y a la documentación en tiempo real. Si no tenemos el Internet, no tenemos esta tecnología, definitivamente nuestro trabajo sería bastante complicado. Como era antes, escribir las denuncias en los libros, en los cuadernos. Para mí ha sido una grata sorpresa de trabajar en una comisaría que tiene el sistema intercondado. Acá tenemos el Internet y eso nos permite interconectarnos con todas las instituciones. ¡Seguimos avanzando! ¡Hacia un Perú más conectado! Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú